Vale, entonces ya, ya lo quiero, ya lo último falta ya acá Hasta allá llega, hasta que está el pavimentado llega Pavimentado Ajá, cuéntame Usted, usted hable, usted pregunte porque usted tiene que preguntar ¿Qué ando preguntando? Yo veo que Libani anda algo dormida ¿Se da que andamos mío noche? ¿Se da que andamos? Ay Sí Bueno, mentira Ay, qué sano y sudo malo, ahorita está tocando con la mentira Después va, señor , ¿no, ahorita se presentó? Pues sí, listo Pues sí ¿Y usted ya listo ya para mañana? y yo también bien allá empecé los primeros vídeos este poniéndola poniendo las estacas las cintas la flecha más está bueno que no pierdan los vídeos porque mañana porque vamos a y vamos a comer y yo no voy a tener ganas de comer a ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí anda el maito! ¡No, oye! ¡Ahí anda! ¡Vamos a la otra misma picha! ¡Vamos a la otra otra! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Ya los últimos faltan! ¡Ya los este! ¡Ahorita hay que juntar toda la! ¡Todos! ¡Ajá todos los perlones! ¡Ya nosotros comenzamos a regar con la! ¡Con la manguera! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya el toque final! ¡Es echarle agua! ¡Para que todo quede este plancito! ¡Ajá! 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 ¡Ya te enviamos todos los perlones! ¡Ya te enviamos todos los perlones! ¡Ya! ¿Qué opina usted? ¿Cómo va quedando en la calle? ¡Está quedando manito! ¡Yo voy viajando bien conmigo! ¡Ya lista para mañana! ¡Ya lista! Mañana es el día ya que echamos! Mañana es el día ya... ¡Así que empezamos! ¡Vá ganarles entre sí! ¡Ah! ¡Vá ganarles entre el cuerpo! ¡Ah! En el de esas gama! Hayos cares Puede que ébes en todo uno no hayas eledas pero si ven yo lo voy a ganar y de todas las bichas, porque en que van a venir por las bichas también bichas en que van a venir por las bichas también ya vemos que ya está creando el cajillo último ya está chico, ya vienen los que hay alguien ya, ya con todo ya ya lo último esta es la última calle que vamos a hacer la última la última ya listo ya ya tengo las cosas, ya la ropa, los zapatos creo que te vas a llevar el tren ahí no sabes, es Dios el que le da la fuerza a uno y ya es el que le da la fuerza, el ánimo a uno tenés que echarlas todas a ver quién gana a ver quién gana yo voy a coger con todo a ver que está temprano, sí no vayas a venir a las seis y media no a las cuatro voy a estar aquí igual que ah pues ahora a las seis viene y si no estás a las cuatro y si no estás a las cuatro ya apostamos ya apostamos veinte y a las cuatro voy a estar aquí sí cómo voy a saber yo que a las cuatro voy a estar aquí voy a mandar un mensaje al grupo no está ahí usted no ah pues me da su número con el dedo va a cinco dólares va a cinco ahí está cinco dólares más temprano puede estar aquí y si no mandas el mensaje al grupo es porque te ha dormido va a las tres y media puede estar aquí también ah vamos a ver va o a las doce ah ya mucha paz allá bien a las dos siempre estoy dispiérselo pero a las doce no estás en la sede ahí de la helada y puede estar nada más para allá donde ella pero desde tarde en la sede estamos hablando no donde la hablamos no porque esa hora está con llave todo ah no porque mañana tiene que venir bien temprano sí bien temprano apuntó conmigo cinco dólares que dice de que a las cuatro va a estar en la sede dice ¿cuánto? mañana mañana ah el IPE va a andar al madrugador mañana ah al IPE ya los cinco dólares ah no yo no me aplico pero vamos a ver déjela ah o sea que ha apostado mire el IPE que quien quiere apostar yo apuesto yo apuesto yo quiero que a las cuatro yo quiero apuntarle ganar así que va a madrugador cinco dólares para que mejore por siempre que ve que el lugar 3 que va a llegar este mañana ah tiene que mandar una foto como hacemos todos modos que ya está el acero no sé no sé va a ser de los últimos a los primeros el último ahorita estoy concentrado en eso a ver cómo le voy a hacer yo le tengo feo a usted y usted va a hacer los primeros que va a llegar ahí a la ANSI a la ANSI todos somos como yo me considero que voy a hacer uno de los primeros porque no me tengo que pisar los amigos así como estaba ahorita niña voy porque ahorita sabe que la hora nos dijo memo de que la ANSI mañana va a andar con todos los poderes porque como ya descansó todos los días que hemos corrido a mí me dijo de otra forma mañana no me voy a sonar a la sede me dijo no no pero la ANSI no pero no pero no pero no pero la han llevado la ANSI la ANSI se está cuidando esos días han dado así y todo verdad pero ella no lo mejor que ella no va a estar armando lo bueno que ha dado para los lo bueno que ha dado para los frescos para los gatos para los gatos que te gusta el viejo a vos dime ah ah pues a que te gusta el viejo a vos no ajá diga pues a las 5 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 yo también que vas a ir yo le tenía fe a la camina fea ajá a la camina yo le voy a la vuelta pero ahora ya no ¿por qué? anda cuica de pie si la ANSI si la ANSI se propone eso de ganar de llegar a un lugar lo va a lograr es que ella tiene buen físico y corre bien la ANSI corre bien a quien si le tengo fe yo se que si va a ganar la norma la norma la norma la norma pero vos niña con tu cuerpo y todo podía haber llegado a primer lugar si niña que entre nadie cuanta corrida ha venido la norma ni la ves si le gana lo malo lo malo de nosotras es que todas las vistas nos hemos nos hemos fregado porque yo aquel día imagínese yo ese día venía dándole gracias a dios que decía yo este he llegado hasta hasta estos momentos y gracias a dios no me ha pasado nada y para la carrera casi que en tercer lugar no voy a pelear entonces me resulta que ese día ahí está bajadita en el cemento me caí pues ahí nada ya no he llegado al primer lugar ni nada pero siempre le he echado ganas pero ahora no puede si hoy no puede entonces yo ahorita ya no me siento igual que el principio porque me duele bastante la rodilla no y si cuando uno ya se pega una parte de su cuerpo es como que bien difícil como que como que uno quiere correr y el dolor no lo deja a uno pero el dolor te detiene ajá así que pero si a ver que tal nos va mañana a ver como nos va mañana yo o la primera dios que nos vaya bien y que alguno usted te va a correr mañana usted no va a grabar mañana no no sé si no no él va a participar no hay que correr no grabar la Angie que va a grabar invíteme ajá mira baby y en cuantos años llevan haciendo la maratón no ya llevamos bastantes ya que es la maratón ya que es la maratón ya que es la maratón ajá es la maratón pero que es 3 maratones 3 maratones creo porque yo no me he estado en un maratón no sé cuantos años que yo 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 igual en un estado también ah de 7 ah de 7 no aquí no no voy a correr por otro estado si yo también con 3 días si que no 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 hagámoslo más para acá por 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 estamos ¿De qué me pedí?